¡Hola! Hace bastante tiempo hice dos videos sobre Gachaar, uno sobre su polémica y otro sobre su primera versión, donde vimos que no tenía muchas cosas. Hoy haré un tercer video sobre este mod, solo que ahora en su nueva versión, ya que todos están hablando de ella. Y como saben, yo hablo mucho de mods, así que empecemos. La pantalla de inicio está bien, y el logo del mod es demasiado bonito, y bastante diferente a los que ya hemos visto. El mod por dentro no es la gran cosa, no hay cambios, hay cabellos, ojos y bocas nuevas. Aquí dejo algunas, para que vayan mirando. En la parte de los sombreros hay muchas cosas nuevas, entre lo más relevante, diría que me gusta el gorro para dormir. Soy feliz durmiendo, y no entiendo que tienen los creadores de mods con las cabezas de televisor. Siempre hacen una, pero bueno. En la parte de la cara, también hay cosas buenas, pero nada que me atrape. En la ropa hay varias prendas nuevas, en su mayoría para chicas. También nuevas chaquetas, y un estómago de embarazada, eso es raro. También hay nuevas mangas, y algunas faldas. En la parte de medias, me gustan mucho las de rana. Y hay otras que están facheras, hay muchos zapatos nuevos. Y por último, también hay nuevos fondos. Este mod tiene muchas cosas, y es tan bueno como gachanots. Este año será el año de los mejores mods. Eso es todo, únanse al Discord, y esto chao.